Música Que chupetón de Jorge Tosquillo Miento, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Miento, solo dile Que me perdones Música Música Que chupetón de Jorge Tosquillo Música 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 Si, ¿cuánto volverá aquí otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Lo siento, solo dile que me perdones 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 Gracias por ver el video.